Agenda Económica es presentado por Credit Corp Capital Aliados potenciando sus decisiones Te piqué, no grave robos, evítelos Sean todos muy bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile Una semana en que se hacen los balances luego de todas las lluvias de los últimos días Por ejemplo, algunos están pidiendo que se declare emergencia agrícola acá en la región metropolitana Y algo muy importante porque se vienen nuevas precipitaciones para las próximas jornadas Tal como lo cuenta Natalia Muñoz Cultivos totalmente anegados, algunos con pérdida total Es la preocupante situación agrícola del país Tras los fuertes sistemas frontales que han pasado por la zona centro-sur Ha generado una pérdida en hortalizas sobre todo Brócoli, lechugas, acelgas, papas incluso, trigo de invierno Debería haber una menor actividad en la zona centro-sur del país Y esto afectaría negativamente al crecimiento del mes de junio específicamente 0,2 o 0,4% menos respecto a lo que hubiera crecido la actividad económica Si es que no hubiera estado este sistema frontal No se descarta que hortalizas como el apio, repollo y la lechuga suban sus precios Las regiones más afectadas son O'Higgins, Maule, Ñuble, Bio Bio, la Araucanía Y tras el último sistema frontal se suma la región metropolitana Por lo que parlamentarios piden de forma transversal Declarar zona de emergencia agrícola en comunas rurales de la capital Sobre todo la pequeña agricultura familiar campesina Tal es el caso de Curacaví, tal es el caso de María Pinto La situación compleja que existe en torno al canal de las Mercedes Para las regiones del Maule, O'Higgins, la región metropolitana, del Ñuble Es más importante que nunca poder llegar con recursos frescos Hasta ahora solo la región de la Araucanía y el Bio Bio Están bajo emergencia agrícola Ya se estiman más de 8.000 agricultores afectados a nivel nacional La afectación está bastante concentrada en la provincia de Chacabuco Lampa, Colina, Tirtir, muy importante en la producción hortícola Estamos levantando con los municipios los niveles de afectación agrícola Va a haber una decisión definitiva La ayuda temprana consiste por ahora en la entrega de alimentación para animales Y bonos de recuperación económica para los agricultores Pero no todo lo que ha dejado las lluvias son malas noticias La gran buena noticia fue que llovió en la región de Coquimbo Siempre lo menciono, en particular en la provincia del Limarí Que nos da un respiro para una situación que es muy crítica Hay una mayor disponibilidad de agua en la región metropolitana y en Valparaíso también El yeso está completamente lleno, el embalse de los aromos también Afortunadamente la esoterma fue relativamente baja Y eso ha significado acumulación de nieve Esa gran reserva de agua que tenemos para la próxima temporada Para la próxima primavera, el próximo verano Y poder proveer los alimentos para Chile y para el mundo Y también por supuesto dar seguridad hídrica Según datos del Coordinador Eléctrico Nacional La energía embalsada está en torno a los 4.400 gigobatios hora 1.400 más respecto a lo que había en junio del año pasado Lo que mejora las condiciones de abastecimiento del sistema Hay un incentivo natural para generar hidroelectricidad versus termoelectricidad Y ahí hay un valor agregado ciertamente mucho más importante Entendiendo que uno simplemente aprovecha el curso natural del agua Esto se traduce en más valor agregado para la economía Sin embargo hay que considerar que este es un elemento que ha estado presente en la actividad económica Desde el año pasado Podría tener un efecto positivo sobre la actividad económica Pero cuyo impacto sería más bien acotado Si bien esto tendría un impacto positivo en el PIB Este se vería compensado por las bajas en la agricultura Y podría generar un aumento de precios de hortalizas Más aún cuando se pronostica un nuevo sistema frontal Que llegaría a la región metropolitana a mitad de esta semana Hacemos la pausa en la agenda económica Y al regreso se prepara para entrar al set de CNN Chile El consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes Hablaremos de tasa de interés, de inversión Y por supuesto el tema del momento ¿Por qué las cuentas de la luz influyeron tanto en las proyecciones de inflación para este y para el próximo año? Al regreso acá en Agenda Económica Tal como se los había contado Ya está con nosotros el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Felipe Muchísimas gracias a ustedes por la invitación ¿Cuál es el principal mensaje del IPOM de la semana pasada? Por lo menos yo pude seleccionar Los que a mí me parece que son los mensajes principales Es que hay mejores proyecciones de PIB Y sobre todo de inversión ¿Coincide? Efectivamente lo que nosotros hemos dicho en este informe de política monetaria Es que la economía ha evolucionado en torno a lo que habíamos proyectado en el IPOM de marzo Lo que siempre es una buena noticia a la hora de hacer proyecciones Pero adicionalmente hemos dicho también De que los datos de la demanda interna A los que haces tu mención En el primer trimestre estuvieron por sobre lo esperado Así que por el lado de la actividad Lo que tenemos es una actividad que ha ido de alguna u otra forma evolucionando En términos de crecimiento Más coherente con lo que son Lo que los economistas llamamos el crecimiento potencial Y por otro lado El otro mensaje es que la evolución de la inflación También ha sido en línea con lo que habíamos estimado previamente Inflación ha sido un tema bastante importante En este IPOM Vamos a hablar más adelante al respecto Pero quiero que usted, Luis Felipe También las personas que nos están viendo en sus casas Revisen una vez más Cómo fueron las proyecciones del informe de política monetaria Sobre todo comparado con el anterior Porque en esos cambios están muy importantes Vamos a ver varias veces en la entrevista Esta gráfica Quiero que nos centremos en la cuarta línea La formación bruta de capital fijo En el IPOM de marzo Se esperaba que este año cayera 2% Sin embargo En el IPOM de la semana pasada La proyección es mucho menos mala 0,3 apenas Se ha hablado mucho de minería Que sería la razón principal de este cambio En una prácticamente nula inversión En vez de una caída de 2% ¿Es la misma lectura que usted hace? ¿Qué es la minería? Gracias a que el precio del cobre Se espera que esté por bastante tiempo En los niveles actuales ¿El cambio en esa proyección? A ver, hay varios factores que operan O que están detrás de ese cambio En esa proyección Es importante señalar que no solamente El cambio en la proyección Para el presente año Sino también que aumentamos Nuestra proyección de inversión Para el próximo año Y también para el 2026 ¿Cuáles son los antecedentes Que hemos tenido en consideración? Uno es lo que tú mencionas Nosotros aumentamos La estimación de precio de cobre Desde 3,85 hasta 4,3 dólares la libra Para el horizonte de política monetaria Que son dos años Efectivamente Entonces estamos teniendo un aumento En el precio del cobre Que nosotros creemos Va a tener una incidencia Respecto de la dinámica En materia de inversión minera Pero también tuvimos otros antecedentes En consideración Por ejemplo El tipo de cambio real Ha estado más apreciado De que el informe anterior Eso significa que el peso chileno Se ha fortalecido Ha aumentado su valor Frente al dólar Exacto Y eso implica entonces También un estímulo adicional Para las importaciones De bienes de capital Un componente muy relevante De la formación De capital fijo Un dolor más barato Correcto Adicionalmente Otros antecedentes Que hemos tenido en consideración Es el hecho de que En el último catastro De la corporación De bienes de capital Se aumentó en un 10% La proyección En términos de inversión Para el periodo 24-27 Por lo tanto También hay otro antecedente Que nosotros tuvimos En consideración Y finalmente En el primer trimestre De este año Lo que tuvimos Fue una dinámica De inversión Que fue algo más favorable De la dinámica Que habíamos visto Hasta en la segunda mitad Del año pasado Recordemos que en la segunda mitad Del año pasado La inversión había experimentado Una caída significativa Y lo que vimos En el primer semestre Es una estabilización Todo este conjunto De antecedentes Nos llevó A mejorar La proyección de inversión Y sobre todo Que entonces El Banco Central Está convencido Al igual que todo el mercado De que el mayor precio Del cobre No es algo puntual Sino que es algo Que se va a mantener Debido a los fundamentales Del precio del cobre En el informe Política monetaria Nosotros presentamos Un recuadro Donde hacemos un análisis De los distintos factores Que creemos O analizamos Están afectando La cotización Del precio del cobre Y más o menos Lo que decimos En ese recuadro Es que la mitad De lo que hemos visto En términos del aumento Del precio del cobre Es más persistente Además Ustedes este lunes El Banco Central Presentaron el informe De crecimiento Por regiones En el primer trimestre Y no es coincidencia Tarapacá Y Antofagasta Son por lejos Las regiones que más crecen Precisamente Que son las más mineras Efectivamente En el reporte Que acabamos de presentar Tenemos un aumento Que está asociado Ciertamente A la dinámica minera También hay Un importante aumento Relacionado con la energía También hay regiones En el país Que han tenido Aumentos significativos En términos de producción Energética Así que también Es ese otro De los factores En el informe Que tú mencionas Bueno Hablemos inmediatamente También de crecimiento Tal como se esperaba Subieron levemente La estimación Antes era entre 2 y 3% Para este año Ahora Achicaron el rango Entre 2,25 y 3% Más cerca de 3% ¿Cree usted que va a estar Este año el PIB Luis Felipe? A ver Nosotros hemos dicho Que ha habido Distintos factores Este año Que han tendido A generar un crecimiento En particular De la demanda interna Más Mayor Al esperado Y en particular Hemos hablado Del consumo El consumo Ha estado Estuvo en el primer trimestre Por sobre Lo que era La expectativa A ver Revisemos nuevamente La gráfica Porque la demanda interna Se compone por consumo Y formación bruta De capital fijo Para que también Hagamos pedagogía Acá en Agenda Económica Este es el comunicado Que ya les voy a pedir Necesito que volvamos A la gráfica anterior Con el resumen Ahí está Ahí está El consumo Antes se esperaba Que creciera 2% Este año Ahora 2,8% Casi un 50% Más Eso también Explica entonces La mayor expectativa De crecimiento De crecimiento En el PIB Hemos tenido Hemos tenido Una dinámica En materia De consumo privado Que nosotros Hemos asociado Al crecimiento De la masa salarial El trabajo La cantidad de trabajo Multiplicado Por el salario Real De la economía Y eso Creemos nosotros Que también Es otro de los factores Que O ese es uno De los factores Que nos llevó A también A revisar Esta estimación Al alza Los chilenos Están ganando Más nominalmente Es decir En pesos Pero también En poder adquisitivo Debido al mayor control De la inflación Es por eso Que hablamos De este incremento En la masa salarial Efectivamente Bueno Vamos a hablar De la inflación Que también Es un punto muy bueno El que haces tú Lo importante Del control inflacionario En términos Del poder adquisitivo De la familia Bueno Y por es que Ya se está Llevando un control Ya casi casi Perfecto De la inflación Es que el Banco Central También El día antes Del IPOM El martes De la semana pasada Comunicó En la reunión De política monetaria Aparte de La baja en 25 puntos Base De la tasa De interés Algo muy importante Y quiero que lo recordemos Ya lo adelantamos Ahora en la cita Ahora sí que Es importante verla Este es El comunicado Del Banco Central Hace casi una semana El martes pasado Que es lo que dijo El consejo Que integra a Luis Felipe El consejo estima Que de concretarse Los supuestos Del escenario central La TPM Es decir La tasa de interés Habría acumulado Durante el primer semestre El grueso De los recortes Previstos Para este año Esa primera parte Luis Felipe Hay que entenderla Como Que los recortes Van a seguir Pero de una menor magnitud Como fue la semana pasada O que Van a venir Pausas Por ejemplo Quizás La próxima reunión O la reunión Subsiguiente A ver Lo que nosotros hemos hecho Lo que nosotros dijimos En ese informe Fue algo Que es factual En el sentido De que Las caídas O las disminuciones En la tasa de política Monetaria Que se experimentaron Que se generaron En la primera mitad Del año Fueron 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 el grueso De la reducción De tasa Eso es Absolutamente Factual Y respecto A tu pregunta Lo que nosotros Dijimos Es que el ritmo Al cual Vayamos calibrando La política monetaria Va a depender De los antecedentes Macro Que vayamos recopilando Y su impacto Ciertamente En la dinámica Inflacionaria Eso es lo que Nosotros hemos dicho Tú sabes Los bancos centrales Siempre Somos muy cautos A la hora De entregar Nuestras señales Precisamente Porque Esas señales Son siempre Condicionales A un escenario Macro Que se vaya Materializando Un escenario Macroeconómico Entonces tenemos Varias opciones Abiertas Que dan cuatro Reuniones En 2024 Entonces podemos Tener Por ejemplo Las dos próximas Reuniones Baja de 25 puntos Base Y luego Pausas O puede haber Una pausa Ahora Y luego Otro recorte O pueden haber Dos pausas Y luego Otros recortes Más Todos esos escenarios Son posibles Como usted dice De acuerdo a Como vayan Evolucionando Los distintos factores A ver Un instrumento De comunicación Que nosotros Utilizamos En algunos Bancos centrales No todos Pero algunos Incluyendo el Banco Central De Chile Es el corredor De la tasa De política Monetaria Y en ese corredor Lo que nosotros Hacemos Es le explicamos A la ciudadanía Cuáles serían Los cursos De acción Si se van Materializando Escenarios Distintos O el escenario Central Y lo que decimos En este caso Como Banco Central Es que En nuestra trayectoria De tasa De política monetaria En el escenario Central El que presentamos En el último informe De política monetaria Tenemos hacia el horizonte De política monetaria Como decías tú Antes En esos años Todavía Tenemos una trayectoria Descendiente O sea Decreciente De la tasa De política Monetaria Y ahí agregamos Y ahí agregamos Que el ritmo Al cual Vayamos Realizando Esos recortes De tasa De política monetaria En el escenario Central Va a depender De la evolución Del escenario Macro Hasta hace un par De meses O tres meses Había gente En el mercado Que creían Que creían Que la TPM Podría llegar Bajo 5% Durante 2024 En el escenario Central Del ente emisor ¿No va a bajar Más de 5% En lo que queda De año? A ver Lo que nosotros Hemos hecho Es estimar Un nuevo escenario En materia de inflación Y fuimos Muy claros Respecto a Por qué se generó Ese cambio En el escenario De inflación Antes esperábamos De aquí a fin de año Una inflación Que iba a estar A diciembre En 3,8% Ahora Nuestra estimación Es de 4,2% Hagamos algo Revisemos nuevamente La gráfica Porque ahí está La inflación Total Y también La subyacente Que es La parte más estructural De la oferta Y demanda En relación A los precios Es la segunda línea Y la tercera línea Cuando decimos A diciembre Es acumulado A diciembre La inflación total Entonces Antes se pensaba Que llegaría A 3,8% Ahora A 4,2% No hubo cambios En la inflación Subyacente Se mantuvo En 3,8% Pero esa alza A 4,2% Es la que usted Está explicando Ahora Luis Felipe Que harían entonces Que el Banco Central No sea tan agresivo En bajar la tasa De interés Porque hay Un factor En particular Que hizo que ustedes Tienen que la inflación Será de 4,2% Este año Efectivamente Tenemos el efecto De las tarifas eléctricas Lo hemos señalado En nuestros informes Que ha jugado Y que está jugando Un rol importante En la trayectoria De la inflación En los próximos meses Pero antes de eso Me parece que también Es importante Resaltar el hecho Que la dinámica inflacionaria Como había dicho En la primera parte De la entrevista Ha tenido una trayectoria Que ha sido decreciente Que también creo Que es importante destacar En particular En términos De la inflación Subyacente Que tú resaltas En esa gráfica Me parece muy bien Porque ese es un componente Que está muy ligado A los factores de demanda A la brecha De actividad económica Y ese también Hoy día se encuentra En torno a 3,5% Y había experimentado Que experimentando Una caída Desde diciembre Del año pasado Que estaba en niveles De 4,7% Ya que hablamos De inflación Hablamos del tema De las cuentas De la luz Usted también fue ministro Fue ministro de economía ¿Le sorprendieron Las declaraciones Del ministro de energía? Porque yo no recuerdo Antes que Un secretario de estado Haya criticado De alguna manera Al banco central En que Se demorara En tomar en cuenta Factores que se sabían De antes Según el ministro de energía ¿Qué le pareció eso? A ver A mí me parece que Eso está aclarado A nosotros Como banco central No nos corresponde Sorprendernos o no Lo que nos corresponde Es explicar nuestras proyecciones Y eso es lo que Nosotros hemos hecho Y vamos a seguir haciendo Es explicar Cuál ha sido el cambio En nuestra proyección Cuáles son los factores Que incidieron en el cambio En la proyección Tú mencionaste Uno de los factores Que nosotros resaltamos En nuestro informe De política monetaria Y creo que Lo relevante Desde el punto de vista De esa discusión Lo vamos a hablar después Es la reacción De política monetaria Y creo que Este evento Lo que demuestra La importancia De mantener una política Macro ordenada Porque eso nos permite Responder de manera flexible Frente a situaciones Como las que estamos enfrentando Lo que dijo el ministro También es Oiga El Banco Central Sabía que se venía Esta alza Lo que ustedes han dicho Es Sí, sabíamos Pero no sabíamos El detalle Entonces Nosotros no podemos Referir a supuestos Sino que tenemos que Referirnos a cosas concretas Y eso lo tuvieron En mayo Para este IPOM Entonces Eso es lo que Hay que quedarse Que el Banco Central Solamente se refiere A cosas que se saben Y no a cosas Que podrían llegar A saberse A ver Lo que nosotros Hicimos en esta proyección Fue tomar en consideración Tal como tú lo dices El informe De la Comisión Nacional De Energía De fines de mayo De este año Donde De alguna u otra forma Se pone Se implementa La ley que fue aprobada En abril De este año Entonces Efectivamente Esa es la información Que nosotros utilizamos En nuestro IPOM Más reciente El IPOM De junio Efectivamente Es una información Que fue proporcionada A fines de mayo Producto precisamente De que la ley Fue aprobada En abril De este año También Es un mensaje Un poco Para que El Banco Central Autónomo Del gobierno De turno Haya quizás Más comunicación O si van a haber Proyectos de ley Que influyan Tanto en los precios De un insumo Tan importante Como son las cuentas De la luz Se sepa eso Lo antes posible Para así hacer De mejor manera Las proyecciones No, nosotros Estamos atentos De todos los eventos Que están ocurriendo Que tienen una repercusión Macro Efectivamente En su momento Se ingresó un proyecto De ley Nosotros monitoreamos La implementación De ese proyecto De ley Pero tal como tú dices Esos proyectos de ley Tienen que llevarse A la práctica A través de En este caso De un informe De la Comisión Nacional de Energía Y eso fue Lo que nosotros Plasmamos En nuestro informe De junio Así como En el informe De marzo Nosotros habíamos Plasmado Lo que eran Los informes De la Comisión Nacional de Energía De enero Hay algunos Que han planteado Incluso una Acusación constitucional Contra el Ministro Algo exagerado A ver A mí me parece Que desde el punto De vista del Banco Central Lo que nosotros Hemos hecho Es tomar en consideración Un proyecto Una ley De la República Que genera Un efecto Sobre las tarifas Que tiene un impacto Sobre la inflación Y eso es lo que Nosotros hemos considerado No me corresponde A mí Referirme A esas otras materias Sobre las cuales Me preguntas Me quedan un par De preguntas El dólar Se ha estado Estabilizando En torno a 900 A veces subiendo 920 930 Lo mencionó Como un factor También para Elevar La proyección De inversión Debido a que es Más barato Importar bienes Y sobre todo Para invertir Máquinas Si el dólar Está más barato ¿El Banco Central Cree que se van a mantener En torno a los 900 pesos El tipo de cambio? A ver Nosotros hacemos Supuesto de proyección Dentro de nuestro Supuesto de proyección Lo que tenemos Es una trayectoria El tipo de cambio Que está por debajo De la trayectoria Que habíamos estimado Previamente O sea Nosotros en el IPOM Pasado Teníamos una trayectoria De apreciación De la moneda Y esa apreciación De la moneda Que teníamos considerada En el informe pasado Se adelantó Producto Entre otros factores Del aumento Del precio Del cobre Tal como tú Lo señalas La FED Ustedes la ven Bajando la tasa De interés Este año Me refiero A la Reserva Federal De Estados Unidos A ver Nosotros lo que hacemos Es hacer un análisis Respecto de las condiciones Externas Y los potenciales Cambios En estas condiciones Externas Que es lo que nos dicen Hoy día los datos Los datos nos dicen Los propios dots De la Reserva Federal Lo que tienen implícito Es un recorte En este año Y cuatro recortes Del próximo año Que es un cambio Respecto de los tres Recortes de este año Y tres recortes Del próximo año De el informe De política monetaria Anterior Porque eso también Dejó al Banco Central Con menor magen Para poder bajar La propia tasa de interés A ver Nosotros como Banco Central Implementamos un esquema De metas de inflación Donde nuestro objetivo Principal es la inflación Que la inflación Converja al 3% En horizontes de política Y por lo tanto Aquellos eventos externos Que tienen una implicancia Sobre la trayectoria De la inflación Ciertamente que son Considerados Pero nuestro objetivo Es el 3% De inflación La última pregunta ¿Están preocupados Están atentos A un posible O varios posibles Proyectos De retiros de fondos Para la economía chilena? A ver Respecto de esta materia Nosotros Hemos sido muy claros En señalar Los efectos Que tuvieron Los retiros Previsionales Pasados Tuvimos una economía Que exhibió Significativos Desequilibrios Macroeconómicos Vimos las consecuencias Una inflación Que llegó al 14% Como conversábamos antes Una pérdida Muy significativa En el poder adquisitivo De las familias En Chile Adicionalmente Hemos dicho De que eso llevó A una menor profundidad En el mercado De capitales Y esa menor profundidad En el mercado De capitales Tiene efectos reales Sobre las familias En términos del financiamiento Por ejemplo A largo plazo Eso implica Y lo hemos dicho En este informe Que nuestras tasas De interés Son más volátiles O responden Están respondiendo A una mayor sensibilidad Respecto de las tasas De interés De largo plazo De la economía internacional Y sabemos Que en la economía internacional Las tasas de interés Están más altas Por lo tanto Creo que es muy importante El tomar en consideración Estos efectos Sobre la economía Porque terminan Finalmente perjudicando A las familias En términos Por ejemplo De la adquisición De una vivienda Y también A las empresas En términos De los proyectos De inversión Que pueden Llevar adelante Un nuevo retiro De fondos Provocaría nuevamente Esos efectos Y que sean peores Para las personas Lo que usted decía Caída en el poder adquisitivo Tasas de interés Sobre todo Hipotecaria Y financiamiento Para las empresas Nuevamente subiendo A ver Lo que nosotros Creo Podemos decir De manera muy clara Es que Déjenme hacer el ejemplo Respecto del aumento En el precio De las tarifas Nosotros hemos dicho En este informe Que ese aumento De las tarifas Lo podemos analizar Como un shock De oferta Y por lo tanto Podemos usar El esquema De política Monetaria Que implementamos En Chile Para amortiguar Los efectos De dicho shock En la economía De forma tal De evitar Efectos Sobre la actividad Sobre la actividad De la actividad económica Y eso lo podemos hacer Porque tenemos Una economía Que hoy día Tiene un equilibrio Macroeconómico Que no tenía previamente Tenemos además Expectativas de inflación Alclada Al 3% Y eso nos da Esos grados De flexibilidad Para responder A estos choques Pero el otro choque Es un shock De características Más bien De demanda Ya lo vimos Vimos un aumento Importante En la demanda Un aumento Importante En la inflación Una economía Que tuvo un desequilibrio Macro muy significativo Y que tuvo consecuencias Sobre la tasa De interés Sobre el poder adquisitivo De la familia También lo está diciendo Si hay un nuevo retiro De fondos El Banco Central Tendría que actuar Tal como lo hizo antes A ver Efectivamente Nosotros lo que vamos A evaluar En cada momento Del tiempo Es que la inflación Converca al 3% Esa es la forma De contribuir A la estabilidad Macro económica Y al bienestar De la familia Luis Felipe Céspedes Consejero del Banco Central Encantado de tenerlo En la agenda económica Muchísimas gracias Por la invitación De esta forma Terminamos la agenda Este lunes Sigan con nosotros Acá en CNN Chile